... Septiembre se iniciaba con la clausura del campamento de verano. El grupo que había participado durante el mes de agosto en el campamento... ...se despedía de un nuevo periodo pleno de actividades... ...en las que además de divertirse con las variadas propuestas... ...que programaron los monitores... ...habían aprendido y compartido las mañanas... ...en los meses de vacaciones escolares. Igualmente durante todo el verano... ...un grupo de niños de familias con recursos escasos... ...había recibido el almuerzo en el comedor de verano... ...impulsado por un grupo de ciudadanos. Los promotores de esta propuesta quisieron agradecer en su clausura... ...la colaboración recibida... ...ya que numerosos voluntarios colaboraron en esta causa... ...tanto particulares como cerca de medio centenar de empresas... ...comercios, colectivos, asociaciones y partidos políticos. La infancia es una de las cosas que genera... ...la infancia genera ternura... ...y la infancia pues nos saca lo mejor a los adultos. Ante el inminente comienzo del curso escolar 2014-2015... ...se realizaban en los centros escolares del municipio... ...los últimos retoques para que todo estuviese a punto... ...en el inicio de las clases. Durante el periodo estival los servicios operativos... ...trabajaron en los colegios para que el curso arrancase... ...sin problemas. Las épocas estivales de vacaciones es donde más esfuerzos... ...se vuelcan con tal de no entorpecer en el trabajo diario... ...de los profesores y de los niños. Se ha llevado trabajos en todos los centros educativos... ...anteriormente hemos estado en el Carrazoni... ...donde se ha llevado a cabo la pintura de todas las aulas... ...y aquí en Huerta Vieja pues se ha cometido... ...este año una actuación un poco mayor... ...que consiste en la reposición y renovación... ...de los cuartos de baño integralmente. También a comienzos de septiembre... ...tres equipos de una empresa especializada... ...en el control de plagas estuvo trabajando en Coim... ...para realizar una tarea de refuerzo... ...en la desinsectación y desratización... ...de las conducciones subterráneas del municipio. Los profesionales recibieron por parte del ayuntamiento... ...los planos de la localidad... ...que se distribuyeron para dar cobertura a todo el término. El sábado 6 de septiembre se celebró... ...el primer campeonato de golf ciudad de Coim... ...en el campo de Alourín Golf... ...con el objetivo de promocionar nuestra localidad turísticamente. Los participantes descubrieron a través de este deporte... ...lo mejor de Coim. Para ello se instaló en uno de los hoyos... ...un expositor con productos típicos de alimentación... ...de los que se ofrecieron degustaciones... ...y también de artesanía... ...con artículos de decoración... ...de la tradicional cerámica coineña. Los golfistas se mostraron encantados con este campeonato. Todo muy bonito, hemos jugado muy bien... ...el campo agradable, la comida riquísima... ...el ayuntamiento se ha portado muy bien... ...total, que todo muy contento... ...la lástima es que nos faltan coinos... ...que tenían que venir más coinos... ...porque este trofeo es coino... ...y de coinos habemos muy pocos... ...deberíamos de haber muchos más. El torneo muy bien, muy bien organizado... ...participación bastante buena... ...han sido 84 y había lista de espera... ...y no han jugado más porque no hay más buggy... ...pero muy bien, muy bien, muy bien... ...es un acierto. Es la primera vez y ha sido un triunfo... ...yo por suerte estoy con padecencia... ...yo soy jugador de gol, llevo muchos años... ...y resulta que estoy derramo de satisfacción... ...es una alegría que yo vea mi pueblo coir... ...esto, que es la primera vez... ...que enige el Audín... ...que hace dos torneos al año... ...hace uno en Virgen de la Gracia... ...y otro en Feria... ...y resulta que no veo yo esta alegría... ...que es que somos la alegría del Guadalhorce. Yo creo que lo más importante... ...es que hemos puesto a Coín... ...una vez más en el escaparate... ...de la promoción turística. Coín acogió también en este fin de semana... ...el segundo evento benéfico Ciudad de Coín... ...un torneo de fútbol... ...en el que participaron... ...peños malaguisistas de la provincia... ...así como los veteranos del Coín... ...Alaurino, Monda y Málaga... ...la recaudación se destinó... ...a las familias más necesitadas... ...a través de Cáritas... ...y a la Asociación Amigos Especiales. Eso es lo más importante... ...ver que estamos todos por la misma causa... ...que colaborando con esas asociaciones... ...que son para esos niños que necesitan esa ayuda... ...y nunca mejor que formar estos tipos de torneos... ...para coger, echar un buen rato... ...y que todo sea por una buena causa. Las actuaciones para la construcción... ...del helipuerto sanitario... ...junto al Centro de Salud de Coín... ...afrontaban en septiembre... ...la última fase de sus obras... ...tras la colocación de la helisuperficie de hormigón... ...por lo que restaba la señalización de la infraestructura... ...su vallado y el acceso desde el propio Centro de Salud. El helipuerto sanitario es una realidad... ...después de haber trabajado mucho... ...como todos sabéis esto es un proyecto... ...que viene de fondos europeos... ...que está, tenemos que decir... ...que está cofinanciado por el Ayuntamiento de Coín... ...que es el que ha adquirido los terrenos... ...y la gestión viene de la Junta de Andalucía... ...entonces pues son tres gentes... ...que con su trabajo pues han hecho posible... ...que hoy estemos pisando... ...una losa de una helisuperficie... ...en el lugar más adecuado y más idóneo... ...que es al lado del Centro de Salud". La Consejería de Fomento y Vivienda... ...ponía en marcha finalmente las obras de terminación... ...del tramo del vial Coín Casabalma... ...del que tan sólo faltaba el 23% de la ejecución... ...para quedar terminado... ...la Junta incluyó estas obras... ...en la transferencia de crédito aprobado... ...por el Consejo de Gobierno Autonómico... ...para reactivar infraestructuras... ...que tenían ejecutado a un alto porcentaje... ...el presupuesto era de dos millones y medio de euros... ...y se retomó la ejecución de trabajos... ...de drenaje de la vía... ...con el fin de mantenerla en estado adecuado... ...ante las precipitaciones del inminente otoño... ...según el primer plazo... ...las obras estarían terminadas en seis meses. El lunes 10 de septiembre... ...los niños de Coín volvieron al colegio... ...para comenzar el nuevo curso... ...todos los alumnos de San Sebastián... ...Pintor Palomo, Huertas Viejas... ...Lourdes Carazzoni, Lope de Vega y Jiménez de Guzmán... ...volvían a las aulas tras las vacaciones de verano. Las bodegas El Pimpi... ...uno de los escenarios de más solera de la ciudad... ...acogían la presentación de un nuevo espacio gastronómico abierto... ...en el que se podía adquirir... ...productos de la marca promocional Sabor a Málaga... ...en este marco se dieron citas responsables... ...de la Diputación Provincial... ...miembros del Ejecutivo de la ciudad... ...y los productores adheridos a Sabor a Málaga... ...así como los alcaldes de Coín y Alora... ...en representación de la comarca del Guadalhorce... ...que tiene mucho peso en esta iniciativa. Es decir que la Diputación sigue avanzando... ...y hoy tenemos aquí al alcalde de Coín... ...también al alcalde de Alora... ...vamos a tener nuestro primer mercado Sabor a Málaga. Hemos tenido la suerte de contar con el primer mercado Sabor a Málaga... ...que se va a hacer en la provincia... ...que se construirá en Coín... ...para lo cual ya tenemos en fase de terminación el proyecto... ...y se va a ubicar en el centro comercial... ...bueno, justo en la zona de La Trocha... ...donde vamos a tener también la posibilidad... ...y la oportunidad de poder distribuir... ...y promocionar los productos Sabor a Málaga. El Ayuntamiento anunció el inicio de las obras de arreglo... ...de la entrada al Camino de las Calzadas... ...con el comienzo del replanteo de los trabajos... ...de acondicionamiento del tramo... ...que da acceso a los partidos rurales... ...de Río Pereila, Río Grande o La Jara. En total unos 500 vecinos se beneficiaron de esta actuación... ...que retrocedería la pendiente desde el camino... ...a la carretera A366, unos 25 metros... ...para que la salida de los vehículos estuviese al mismo nivel... ...de la propia carretera. Esta cuesta de las Calzadas, como todo el mundo la conoce... ...pues realmente tiene una salida muy conflictiva... ...una salida muy conflictiva... ...por la pendiente que tiene esta salida... ...al vial principal que es la carretera. La coineña se proclamó subcampeona de Andalucía... ...tras caer derrotada por 9-3 ante el Real Betis... ...en la final del torneo celebrado en septiembre... ...en la localidad sevillana de Dos Hermanas... ...aunque el equipo coineño ganó su semifinal... ...la suerte no acompañó a la plantilla en el último partido. Los proveedores del Ayuntamiento de Coín... ...o de los patronatos dependientes de la administración local... ...pudieron desde mediados de septiembre... ...emitir sus facturas de forma telemática... ...a través de una plataforma creada por el Ministerio de Hacienda... ...el Consigutorio de Coín se convertía así... ...en uno de los primeros de Málaga... ...en activar esta aplicación para facilitar los trámites. Nosotros solicitamos al Gobierno Central... ...la adhesión a esta plataforma de registro de facturas electrónicas... ...y como digo, somos el tercer municipio... ...en la provincia de Málaga ya la tenemos activa... ...es decir, de los 101 municipios, solo hay tres... ...entre ellos, uno de ellos es el Ayuntamiento de Coín... ...en el que ya tenemos activa esta plataforma. El curso 2014-2015 se iniciaba ya de forma completa... ...con la entrada de los alumnos de secundaria y bachillerato... ...de los tres centros que cubren esta etapa educativa... ...en nuestra localidad... ...el Instituto de los Montecillos, Licinio de la Fuente... ...y Nuestra Señora de Lourdes. La Hermandad de la Virgen de los Dolores celebró un año más... ...los actos en conmemoración de los Dolores Gloriosos... ...la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores... ...se celebró el 15 de septiembre... ...y en ella se recuerda los sufrimientos... ...por los que pasó María a lo largo de su vida... ...por haber aceptado ser la Madre del Salvador. Es la celebración de los siete Dolores de María... ...lo que pasa que desde el Concilio Vaticano II... ...la Iglesia estimó que el Viernes de Lourdes... ...estaba muy cercano a la celebración de Semana Santa... ...y quiso destacarlos con un día fuera de estos actos. La plataforma de las carreteras continuaba trabajando... ...en la labor de reivindicación sobre las necesidades de la comarca... ...y la reclamación de las infraestructuras... ...para cubrir las deficiencias del Guadalhorce... ...entre ellas el hospital. La gente ya sabe cómo están las cosas... ...hay un problema tremendo que hay que solucionar. El nuevo curso comenzaba también en septiembre... ...en la Escuela Taller Río Nacimiento... ...y lo hacía con una actuación de mejora... ...del entorno de la herradura... ...donde trabajaban los diez alumnos... ...del módulo de restauración de áreas degradadas... ...tareas de poda en las plantas... ...y retirada de maleza vegetal... ...que permitió mejorar las zonas verdes de este espacio... ...y ampliar la visibilidad en los viales. Dinamizamos la jornada laboral de los chavales... ...a la vez que ahora están en un curso de sensibilización medioambiental... ...el 40% ahora es teórico y el 60% es práctico. Y hoy hemos tenido la suerte de poder salir... ...y lo que es poner en práctica un poquito... ...lo que nos están enseñando... ...y luego ponerlo en práctica... ...para llevar los conocimientos a la práctica... ...es bueno, tener también un poquito de teórica en la clase... ...que nos gusta lo que es la clase... ...y también salir a trabajar. De nuevo nos hacíamos eco de un éxito deportivo... ...en nuestro municipio, en esta ocasión... ...en la disciplina de pádel... ...cuando el joven coineño de 11 años, Francisco Guerrero... ...toda una promesa en este deporte... ...había obtenido un nuevo logro... ...entrena y se prepara en el club de pádel de la trocha... ...y él mismo nos contó los logros alcanzados en los últimos años. Para mí supone mucho esfuerzo y mucho trabajo... ...los entrenamientos me gustan mucho... ...práctico mucho y me gustan mucho los entrenadores. El Ayuntamiento de Coins adhería al Plan de Inclusión Social... ...aprobado por la Junta para promocionar el empleo... ...entre las personas que se encontraban en situación límite... ...los requisitos básicos eran estar empadronado en el municipio... ...ser demandante de empleo y tener una renta mínima. El consistorio prevía realizar con este plan unas 30 contrataciones... ...por un periodo de tres meses a jornada completa. El nuevo curso académico comenzó también en el Centro de Adultos de Coins... ...casi 200 alumnos volvían a las clases para recibir su formación... ...en alguna de las disciplinas que oferta este centro... ...desde español para extranjeros... ...a preparación para la secundaria... ...o inglés, informática y formación para la ciudadanía... ...cursos que abarcan un amplio espectro... ...y dan respuesta a los usuarios... ...que volvieron de forma masiva a las clases. Siempre, siempre están dispuestos a colaborar... ...en cualquier iniciativa cultural, educativa... ...son personas que están, bueno, muy activas... ...y que necesitan y quieren compartir con todos los demás... ...pues esas inquietudes, ¿no? Una ocupación muy buena... ...la mente también trabaja mucho... ...y se lo digo a todas las personas que tienen esta edad... ...que se apunte y que venga. El 21 de septiembre fue el Día Internacional del Alzheimer... ...y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Coins... ...organizó como cada año una serie de actos... ...a través de los cuales intenta informar a los ciudadanos... ...sobre esta dolencia... ...además de la tradicional cuestación por las calles... ...que siempre cuenta con una gran colaboración... ...por parte de los vecinos. En realidad lo que queremos es difundir la labor... ...que tiene la Asociación de las AFAS a nivel de toda España... ...y en concreto la que tiene COIN. En cualquier momento te puede tocar a ti... ...tienes que tener un poco de información... ...sobre los síntomas, sobre cómo detectarlo y tal... ...porque te puede pasar en cualquier momento... ...y no te das cuenta. COIN fue nuevamente en septiembre escenario... ...de una de las actividades del Movimiento Scout Católico de Andalucía... ...la Ciudad Deportiva Don José Burgos Quintana... ...acogió un congreso de los responsables... ...de todas las provincias de la comunidad... ...el motivo de la elección de COIN para celebrar este evento... ...fue la buena acogida que han tenido los scouts... ...en ocasiones anteriores en la localidad. La Alameda volvió a convertirse en una cancha de baloncesto... ...con la llegada, un año más, del torneo 3x3... ...que organizó la Diputación Provincial... ...y la Federación Andaluza de Baloncesto... ...y con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes. En esta ocasión se batió el récord de equipos... ...que compitieron en las distintas categorías... ...ofreciendo una gran tarde de baloncesto. Después de tres años, la Consejería de Salud... ...de la Junta de Andalucía retiró los escombros... ...acumulados en el exterior del centro de salud... ...después de múltiples reclamaciones... ...por parte del consistorio. No obstante, el Ayuntamiento continúa exigiendo mejoras... ...en el área sanitaria... ...como una unidad de urgencias fija. Vamos a seguir insistiéndole al delegado... ...de que es una necesidad real... ...que en el centro de salud... ...hace falta un equipo de urgencias fijo... ...y por otra parte vamos a intentar pedir la documentación... ...de las estadísticas, de las quejas de urgencias... ...para tener una valoración real... ...de los usuarios que se quejan... ...por la falta de este servicio. La obra social, la CAISA y la Diputación Provincial de Málaga... ...junto con el Ayuntamiento de Coín... ...presentaron la segunda campaña... ...Tu Material Estrella... ...una iniciativa que tiene por finalidad... ...aliviar el esfuerzo económico... ...que conlleva para muchas familias... ...el comienzo del curso escolar... ...en la provincia se entregaron... ...más de 11.000 lotes de material escolar... ...de los que 90 fueron para alumnos de primaria... ...de nuestro municipio. A finales de septiembre... ...el párroco de San Juan y San Andrés Gonzalo Martín... ...se despedía de Coín... ...el sacerdote se trasladaba a la localidad de Benalmadena Costa... ...para continuar desarrollando su labor pastoral... ...mientras haber estado en nuestro municipio 10 años. La Diputación anunciaba nuevas bonificaciones... ...en la tasa e impuesto... ...para las familias y empresarios hosteleros... ...de los municipios de menos de 25.000 habitantes... ...como es el caso de Coín... ...en concreto se bajaban las tasas de agua y basura... ...y el impuesto de actividades económicas... ...para que los establecimientos hoteleros... ...abriesen en invierno... ...y pudiesen mantener los puestos de trabajo. Aunque a lo largo de todo el año... ...la Concejalía Responsable del Cementerio Municipal... ...acomete trabajos de mantenimiento... ...y mejora en el Campo Santo... ...las actuaciones se intensifican en las semanas previas... ...a la celebración del Día de Todos los Santos... ...fecha en la que las instalaciones reciben... ...un mayor número de visitantes... ...la mejora de las nuevas zonas de nichos... ...y de las cubiertas... ...constituyó la parte central... ...de los trabajos este año. El último fin de semana de septiembre... ...se celebraba el acto institucional... ...en el que la Policía Local de Coín... ...conmemoraba... ...el Día de Sus Patrones Los Ángeles Custodios... ...en una cita... ...en la que estuvieron arropados... ...por otros miembros de cuerpos de seguridad del Estado... ...y por una gran cantidad de vecinos. Llevamos unos años en el que se está invirtiendo... ...en recursos materiales... ...también recursos personales... ...con la creación de nuevas plazas de oficiales... ...pero ello no significa que tengamos que bajar la guardia... ...por lo tanto... ...en las próximas fechas también... ...para los presupuestos del año que viene... ...llevaremos también naturalmente... ...esa mejora en medios materiales, vehículos... ...y de la propia jefatura de la Policía Local... ...que tanta falta hace. Es muy gratificante... ...y hoy es un día muy emotivo para la Policía Local... ...y bueno, yo quiero felicitar a cada uno individualmente... ...de los oficiales y agentes de la Policía... ...que compone la plantilla de Policía de COIN". Y la Fundación García Agüera colaboraba... ...con el área de Cultura Municipal... ...inaugurando la exposición Málaga Capital COIN... ...una muestra de dibujos y de material gráfico... ...del escritor y artista plástico Rafael Pérez Estrada... ...hijo predilecto de Málaga... ...Rafael estuvo muy vinculado a COIN... ...hasta el punto de que acuñó la frase... ...que da título a este proyecto cultural. Muchísimas cosas se podrían decir de la FED... ...la FED es un personaje inabarcable... ...es decir, tanto su obra literaria... ...como su obra histórica es inabarcable... ...lo que hemos querido aquí señalar... ...es simplemente una pequeña muestra... ...que sirva de aproximación... ...a su persona, a su obra... ...para muchos que no lo conocían... ...pues que sirva también para conocerlo... ...y sobre todo, pues también... ...un sentimiento muy coniño... ...que es el de presumir, ¿no?... ...de la gente que han venido, ¿no?... ...y que hemos tenido en COIN... ...sab Hurry grey거... ...y que ha ido, no... ...y que se pierde sus tra attractores... ...y que...